buenas noches son las nueve creo de la noche y ahora mismo estoy en espera de que algunas personas se conecten este vídeo va a ser completamente en español por esta vez voy a hacer exactamente el mismo vídeo en francés y en inglés no sé si esta noche pero sí para una próxima vez esta video es completamente en español yo voy a hacer exactamente la misma video pero no quiz 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 no voy a hacer también en francés entonces esta video es 100% en español esta video es 100% en español so if you want to quit you are willing to do it just do it because it will be only in Spanish ok if you don't speak Spanish you can stay tuned to learn Spanish if not you are free to just you know go and move on vamos a esperar unos minutos un minuto más o menos para para empezar voy a esperar que haga un poquito más de personas para poder empezar es una herramienta que yo uso en el trabajo yo la uso en la casa y la uso 24 horas sobre 100 sobre 7 es algo que hace maravilla Carolina un beso vamos a empezar entonces hablando de un estilo de vida para mí ya es un estilo de vida no es ya no es es una práctica lo hago hace más de cinco años más o menos no voy a entrar en detalle en lo que es el o oponopono o el ho oponopono que en sí es una práctica hawaiana que nos ayuda a mantenernos en el presente es una práctica que nos ayuda a borrar memorias limitantes todas esas memorias que hacen que nuestra realidad del día a día no necesariamente sea lo que nosotros queremos así es que esta noche lo que vamos a estar hablando como lo comenté es la herramienta del vaso de agua que es exactamente la herramienta del vaso de agua la herramienta del vaso de agua es de tomar un vaso de agua de vidrio es muy importante que el vaso sea de vidrio y lo vas a llenar en tres al tres cuartos yo tengo aquí una muestra esta es el vaso que yo uso puede ser de cualquier tamaño solo que lo tienes que llenar a un tres cuarto aquí no sé si está el tres cuarto pero era para darle una idea y para poder explicar qué es exactamente el vaso de agua que lo que esto hace ustedes van a tomar ese vaso de agua y lo van a colocar en cualquier lugar de su casa o yo por ejemplo lo tengo en el trabajo yo lo tengo en la cocina puedo tener uno en la habitación lo puedo tener en diferentes sitios de la casa esto pues depende donde ustedes lo quieran tener donde ustedes se sientan inspirados donde la inspiración le llegue de que aquí lo voy a poner aquí lo dejo y lo importante es que esto te va a ayudar a borrar memorias memorias limitantes esas memorias que no te permiten seguir en el día a día esas memorias que te mantienen aislado o te mantienen lejos de esas cosas que nosotros deseamos para explicar un poco por qué hablamos de memoria dentro de la práctica de Ho'oponopono la creencia es que todo lo que a nosotros nos sucede todo lo que se materializa en nuestra vida son simples memorias que se repiten y se repiten una y otras veces entonces por eso siempre decimos que no pasa lo mismo y lo mismo lo mismo porque son esta memoria que se borrar esas memorias indeseadas esas memorias que tiene dentro de ti que puedan de que no vengan de ti pueden de que estas memorias vengan de tus ancestros de tu antepasado de tus bisabuelos tatarabuelos hasta de los tiempos de adán y eva son memorias con las cuales nosotros generación tras generación venimos cargando con ella con ahí en el Ho'oponopono hay muchísimas herramientas hay varias herramientas las cuales yo uso pero hoy le voy a estar compartiendo solo la del vaso de agua como le dije lo pueden poner en cualquier lugar de la casa esto le va a ayudar a borrar esas memorias si digamos voy a dar un ejemplo si ustedes tienen un conflicto con alguna persona si ustedes tienen un problemas x y y poco importa cuál sea el problema ustedes lo que pueden hacer es tomar este vaso de agua escribir en un papel escriben en un papel por algo lo que ustedes quieren limpiar lo que ustedes deseen cambiar en lo que ustedes quieren que cambie digamos que usted tiene un conflicto con una persona usted puede poner el nombre de esa persona pone la información que sepa de esa persona puede ser el nombre fecha de nacimiento dirección y lo que usted desee por ejemplo estoy en conflicto con tal persona deseo que el conflicto se borre que ya estar bien con esta persona entonces usted lo que va a hacer es que va a tomar el papelito que escribió y lo va a poner debajo del agua algo súper 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 importante esta agua tiene que cambiarla dos veces al día puede ser en la mañana puede ser en la noche pero es importante que cambie el agua porque porque cuando usted cambia el agua lo que hace es que todas esas memorias que borró durante la noche durante el día esto funciona 24 horas por eso digo limpiando memorias 24 horas mismo cuando nosotros no lo estamos pensando entonces qué sucede es que cuando usted le ponen el papel debajo del vaso de agua el vaso de agua va a absorber esas memorias y cuando usted cambia el agua que usted va a botar el agua la puede botar en una planta la puede botar por el inodoro la puede por donde usted quiera pero esa esa energía que esa agua captó usted la desecha y el problema se va con ello cuando nosotros limpiamos es muy importante no tener apegos no tener no esperar nada sino hacerlo confiar y dejar ir porque confiar es súper importante lo que es la confianza yo le voy a dar un ejemplo usted cuando por ejemplo cuando usted pide algo en el restaurante usted está nervioso esperando será que va a llegar será que me van a dar lo que yo pedí no porque usted confía que lo que usted pidió se lo van a dar es exactamente lo mismo con el vaso de agua cuando tú pone tu problema o tu conflicto o tu reto debajo del del vaso de agua entonces lo que está haciendo es confiando diciendo bueno confío que el problema o el reto se va a solucionar puede usted sólo usar el vaso de agua sin necesidad de escribir algo si puede porque el agua va a limpiar por nosotros mismo aquellas memorias en las cuales nosotros mismos no estamos conscientes que existen y que son las causantes de los problemas que nosotros tenemos hubo un beso por todos los corazones si tienen preguntas la pueden hacer en sus comentarios y yo encantadísima de contestárselas si tiene pregunta en tanto a lo que estoy yo hablando con ustedes exactamente entonces esto funciona para cualquier cosa tiene un mal día problema en el trabajo te siente triste está desmotivada te siente down para lo que sea ok entonces puede en ese en ese pedazo de papel escribe lo que lo que lo que desees para decirle al universo sabes que acepto tomo responsabilidad de que algo no está bien y simple sencillamente te lo dejo a ti para que tú ok para que tú y cuando digo tú es para que la divinidad dentro de ti sea la que tome acción porque nosotros cuando usamos opono opono gracias hugo cuando nosotros usamos el opono opono lo que hacemos es soltar lo que hacemos es confiar lo que hacemos es decirle al universo sabes que yo sé que existe un problema yo sé que existe algo en el cual yo no tengo ningún control te dejo el control 100% a ti para que tú seas quien divinamente cambie lo que tenga que cambiar en mí como les comenté yo tengo ya cinco años usando esta herramienta es una herramienta o es un es una una como diría yo ese pues un método que al que yo le tengo una fe de increíble este método empecé a usarlo como dije anteriormente hace cinco años y fue lo empecé a usar después de a haber pasado un periodo muy pero muy oscuro en mi vida y empezar a poner en práctica esta herramienta varias otras herramientas que también uso que voy a estar compartiendo con ustedes le puedo decir que en dos semanas yo vi un cambio en mi vida extraordinario de un cambio increíble besos cómo estás a ver cuándo nos da la visita entonces el cambio mío o fue extraordinario en dos semanas me paré de la cama dejé de llorar dejé de de dejé de de sentirme menos que nada y a partir de ahí fue que empecé a cambiar a partir de ahí fue que empezó mi crecimiento y yo estoy segura de que perdón estoy segura de que de que de que fue gracias a esto y otra cosa que quiero compartir con usted en cuanto al vaso de agua digamos que durante pues si le dije que tienen que cambiarlo el vaso de agua tiene que cambiarlo dos días dos veces al día perdón pero digamos que durante el día sucede algo hay algo que no va bien recibes una mala noticia te peleaste con el jefe te peleaste con el esposo con la esposa con los hijos lo que sea cualquier cosa negativa que es que te suceda durante el día lo que vas a hacer es que vas a tomar el vaso de agua y lo vas a cambiar varias veces es decir va a tomar el agua la baila bota la la desecha y vuelve y cambia el agua entonces renovar varias veces al día esta agua te ayudará a seguir borrando memorias porque decidí empezar a hablarle de de la herramienta porque creo que es pues más sencillo más simple de empezar a hablarle de una herramienta que pueden usar a diario que es súper fácil que de explicarle por completo de qué se trata el ho'opono opono que si lo voy a hacer voy a hacer un vídeo así como estoy haciendo este explicándole qué es el opono opono y cuáles son las maravillas y los milagros que pueden hacer en nuestras vidas lo digo porque yo lo he vivido eh gracias a dios pues obtuve eh gracias a dios y a mí y al universo porque si yo no hubiera dado los pasos para hacerlo pues tampoco lo hubiera logrado no eh de tener eh mi diplomado como no sé cómo se dice en español practicien o practicioner ahm cómo se dirá en español ayúdenme ustedes eh pues es decir tengo una licenciatura si se puede decir de esta manera para poder enseñar esta práctica hawaiana eh aquí en quebec no hay muchas personas que 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 lo hacen hay muchas personas que sí lo conocen pero no la herramienta o lo 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 el método pero no así que lo enseñen o que pueden dar conferencias o que pueden dar información sobre ello así es que si ustedes tienen alguna pregunta de cómo usar el vaso de agua en tres cuartos es súper importante que sea tres cuartos de agua pues yo eh les invito a que me contacten a que me escriban a que me manden un una hola por ahí y pues eh yo encantada de contestarle recuerden que esto también sirve muchísimo para sanar memorias y sanar memorias porque todo lo que sucede en nuestra vida todo desde enfermedades hasta disgusto hasta pérdida de trabajo absolutamente todo son realidades que nosotros mismos creamos con nuestros pensamientos y con memorias que nosotros no estamos necesariamente am consciente de que existen existen dentro de nosotros si existen pero nosotros no necesariamente estamos consciente por eso es que es súper importante poder am estar limpiando la 24 horas del día con esta herramienta del agua como le dije hay otras herramientas la estaremos cubriendo próximamente y le voy a dejar para terminar el vídeo le voy a dejar con cuatro palabras que son las palabras más bellas y la palabra mágica que usamos en el oponopono que puedes citar a diario puedes citar la una de las cuatro la puedes citar las cuatros más adelante le voy a le voy a compartir algo que me que me sucedió recientemente en cuanto a mi salud y desde que puse en práctica mi oponopono practicar sí desde que puse pues en práctica lo del oponopono me sucedió un milagro en que hirve que yo lo cuento y la gente pues me dice no estás mintiendo pero yo sí que sí que es es parte de esas memorias que gracias a dios pude borrar cuando estoy borrando es importante que sepan que no sé lo que estoy borrando el único que sabe lo que borre en mí es la divinidad que existe dentro de nosotros yo borro porque sé que hay algo mal pero lo que estoy borrando no necesariamente no sé por eso es que confío y por eso es que van a ver que a medida que la vayan haciendo son las cuatro palabras ya va ya se la digo van a ver cómo su vida va a ir tomando un rumbo completamente diferente para vivir más en el presente para vivir más dentro de lo que es la felicidad y esas cuatro palabras anótela es lo siento perdóname gracias y te amo y la voy a explicar un poquito porque no quería entrar en detalle pero es bueno que lo sepan cuando dices te amo es la palabra más pura que puede existir estás diciendo sabes que a pesar y eso se lo dice a nadie más que a ti misma a tu propio ser a tu divinidad le dice sabes que te amo tanto tanto incondicionalmente que me acepto como soy acepto con todo lo que tengo con mis virtudes con mis defectos yo me acepto cuando dices perdóname estás pidiendo perdón por reaccionar a las cosas que te suceden digamos que te pase no sé qué esta tarde para llegar al trabajo que hacemos nos enojamos y vamos a ir deprisa entonces cuando dices perdóname estás aceptando que hay algo más grande que tú que ha sido lo que pues que ha causado esto pero pides perdón diciendo sabes que acepto perdóname por haber reaccionado hasta tu voluntad lo siento pues también viene siendo a decir sabes que tomo 100% de responsabilidad de lo que me está pasando y el gracias es diciendo te dejo a ti completamente el control dando las gracias le dices gracias porque sé que lo que está sucediendo va a cambiar va a mejorar va a mejorar y confío en ti así es que espero que le haya gustado esta pequeña cápsula que decidí a empezar hoy espero que les guste si quieren que siga haciendo más pues por favor díganme para mí será un placer hacerlo como pueden ver estoy en casa todavía ando con maquillaje hoy tenía rodaje en la tele pero si estoy ya en mi pijama de dos ¿ves? yo soy I am the boss of my house yo soy el boss de mi casa muchísimas gracias Hugo un beso José desde Venezuela un abrazo también Harry saludos y bueno todos ustedes si quieres más pues muy pronto entonces estaré haciendo más cápsulas gracias y como dije nuevamente pues espero que le haya gustado y si de verdad le ha gustado y ustedes creen que la información que yo compartí hoy en día le puede ayudar a alguna persona ahí afuera que ustedes conocen pues le voy a pedir que por favor le den a share y también para las personas que todavía no sé no le han dado me gusta a mi página pues búsquenla es sencillo es jasmin Así es que mi gente Un beso, los quiero Los amo y gracias por escucharme Y por estar ahí pendiente Besitos, chau